¡A ver compadre, contéstele! ¡Abrígame con tus alas como la gallina al huevo! ¡Abrígame con tus alas como la gallina al huevo! ¡Olvida gloria pasada, volveme a querer de nuevo! ¡Olvida gloria pasada, volveme a querer de nuevo! ¡Ay, comadre, cómo no nos va a perdonar, mire, si hasta nos ha pedido que le toquemos algo para que baile! ¡Bailemos, bailemos! ¡Vamos con una cuantita! ¡Vámonos! ¡Primerita pa' mis compadres! ¡Para qué, corazón, recordar tu juramento! ¡Vale más olvidar palabras que lleva el viento! ¡Vale más olvidar palabras que lleva el viento! ¡No nos ve, corazón, para qué quererla tanto, si su amor solo fue motivo de mi quebranto. Si su amor solo fue motivo de mi quebranto, ya no volveré a querer y sabrás lo que siento. ¡No podrás, corazón, jugar con mis sentimientos! ¡No podrás, corazón, jugar con mis sentimientos! ¡Ya la tiene, compadre, ya la tiene! ¡Vámonos a la segunda, vamos! ¡Ya descrito! ¡Volverás, corazón, a buscar nueva distancia! ¡No llorí, corazón, no hay que perder la esperanza! ¡No llorí, corazón, no hay que perder la esperanza! ¡Única más, suelta! ¡Andaré y andaré como un pájaro sin nido! ¡Mataré la ilusión, pero de todo un olvido! ¡Mataré la ilusión, pero de todo un olvido! ¡Vamos, esta noche vamos en el rancho! ¡Ya no volveré a querer y sabrás lo que siento! ¡No podrás, corazón, jugar con mis sentimientos! ¡No podrás, corazón, jugar con mis sentimientos! Se me hace que lo han perdonado, compadre. ¡Ja, ja, 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 ¡Gracias!